Este sí es el viaducto alterno y que quedará definitivo. Ese va a quedar definitivo. Ya, ¿cómo van las obras, cuánto tiempo, los recursos, etc.? Pero ese viaducto tiene un costo de 163 millardos. Ya tiene contratados 140 millardos inicialmente, porque el primer proyecto, el viaducto estaba un poco más a la izquierda, pero cuando se hicieron las perforaciones hubo necesidad de alargarlo como 100 metros. Pero ya está contratado, ya hicieron todas las perforaciones. En los próximos días tiene que comenzar... Perforaciones de estas bases, ¿no? Sí, porque eso tiene que hacer perforaciones... Profundas. Profundas. ¿Qué altura tendrá esto aquí? Unos 60 metros, aproximadamente. ¿Cuándo lo inauguraremos? A principios del próximo año, presidente. Digamos que dentro de un año. Dentro de un año. Y o mediante. Sí. Hay que trabajar duro. Un poquito más, un poquito más de un año. Un poquito más de un año. Sí. Esta es la otra vista del mismo viaducto. Esto quedará como un paseo por aquí. Sí, hasta ahí. ¿No? Hasta aquí. Sí. En momentos difíciles, la unión nos hace fuertes.